Aquí no más, termina mi camino, no puedo más y voy a descansar Aquí no más y ya no espero nada, es tarde ya para volver a amar Tu juventud se fue detrás de un sueño, dijiste adiós y te dejé partir Y no lloré y no grité tu nombre, te dije adiós y pude sonreír Encerrado en la torre de mi orgullo, yo no quise que vieras mi dolor De rodillas hoy pido inútilmente el milagro de verte regresar Aquí no más, hoy torre destruida, mi vanidad he visto derrumba Aquí no más y ya no espero nada, es tarde ya para volver a amar Encerrado en la torre de mi orgullo, yo no quise que vieras mi dolor De rodillas hoy pido inútilmente el milagro de verte regresar Aquí no más, hoy torre destruida, mi vanidad he visto derrumba Aquí no más y ya no espero nada, es tarde ya para volver a amar Aquí no más, hoy torre destruida, mi amor